Te voy a sacar de mi vida Te voy a borrar de mi historia y aunque me muera Así me toque beber y beber Así me toque tomar y tomar pero te voy a olvidar Así me toque beber y beber Así me toque tomar y tomar pero te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida oye tú Que yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Aunque me cueste morirme oye tú Que yo te voy a olvidar Y por siempre Al papá del rey David David Y el acordeón de Guille Ortiz Y el sabor de la guerra Julián y Valeria Los amaron a mi compadre Recuérdame Soy Luis Miguel Fuente Me voy a olvidar Me voy a olvidar de tu amor Porque me causa problemas Ya yo te he perdido la fe Y ya para mí no eres buena Me voy a olvidar Me voy a olvidar de tu amor Porque me causa problemas Ya yo te he perdido la fe Ya para mí no eres buena Y aunque me toque beber y beber Aunque me toque tomar y tomar Pero te voy a olvidar Y aunque me toque beber y beber Y aunque me toque tomar y tomar Pero te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Oye tú Que yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Aunque me cueste morirme Oye tú Que yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Y yo te voy a olvidar Aunque me cueste morirme Oye tú Que yo te voy a olvidar